Martes de caídas, crisis existenciales y mucho impacto. Por favor, idiota. Ah, te bañaste. Yo soy Dana Bustamante. Y yo, Valeria Gómez, bienvenidos a YouNews, en Noticiero Digital de Cato Media. Veamos los titulares. Santas cooperaciones eficaces, Batman. El caso Purga sigue trayendo una cola muy potente que de construir. Horror en la asamblea. Encontraron un ex trabajador legislativo desvivido en el edificio del Parlamento. Crisis existencial en tu casa. Tu mamá, tu papá, tu abuela y tú sufrieron porque los servicios de meta, como Facebook, Instagram y WhatsApp, se cayeron. Yo sé que me extrañaron. Ya sé, yo también extrañé, no ustedes, pero sí al chismo de reo político. Sobre todo el del caso Purga. Es que ayer detuvieron a 12 personas, entre ellos el ex asambleísta Pablo Muentes. No obstante, la cosa sigue potente, pues resulta que esas capturas son consecuencia de los chats de Mayra Salazar, quien, recordemos, decidió acoplarse a la cooperación eficaz. En este avance están hasta los sospechosos usuales, Daniel Salcedo, claramente, y Dalo Bucarán. Pero Baca no quiere y que no va a llegar a ningún acuerdo con David, porque él está impulsando para la nacional y no se va a quemar por su ñaño, porque eso impediría su subido a la nacional, obviamente por el escándalo que iba a hacer esa resolución. Por eso Baca no se mete, no porque no quiera fallar a favor, sino porque el interesado estará acá. Ya le voy a decir por qué. Pasan los años, los presidentes y los casos de corrupción y siempre aparece un Bucarán mencionado. Son como los Bart Simpson de la política ecuatoriana. Pero a eso, agrénele que Lady Diana decidió meterle un toque especial a su look y se puso las galas de Snoopy. No es broma. Pero más allá de los aportes fashionistas que puedan suceder, acá el caso Purga tiene otros datos, aún más interesantes, creo que sí. Sobre todo porque el exligelador Muntes es conocido por haber sido colaborador de larga data del bigote más poderoso de este país. Porque estuvo en el Palacio de Carondelet participando del saludo protocolario del presidente, junto a Henry Cronfrey, es máxima influencia. Pero influencia no influjo, porque si bien es cierto que Muntes era colaborador cercano de Nebot, tan cercano que hasta eran vecinos de vivienda en Isla Moncolí, aún así es posible que Nebot no sepa de las andanzas de Muntes. Las pruebas, ninguna más allá de las declaraciones de un señor blanco perteneciente a las élites guayaquileras. Y yo no creo que Nebot vaya a arriesgar que no ha estado en conocimiento ya de los hechos coyunturales que Muntes podía haber hecho. Uta, yo quisiera tener amigos así, que me defiendan solo con su creencia. Pilajana, tú que eres blanca, defiéndeme. Pero ante cosas tan turbias, siempre hay alguna otra cosa que el OPAC, esa vez en la Asamblea Nacional. El Palacio Legislativo tuvo una de esas jornadas dignas de episodio de serie de terror con un conserje encontrando a una persona desvivida en la azotea del edificio. Un vehículo de medicina legal alertó a las personas que estaban cerca. Pero yo sé, aquí va la pregunta del millón. ¿Qué estaban haciendo los asambleístas mientras tanto? Bueno, votando sobre si hay que retirar o no del mercado los productos en los que el ARTSA encontró plomo. La ingestión de alimentos contaminados con plomo puede tener consecuencias devastadoras para la salud. Supimos en ese momento que no solamente son seis productos o veinte, son mil cuatrocientos cuarenta productos que se mantienen con investigación de contaminación. Hay mayor concentración del plomo en los productos como es la canela en polvo, como es la salsa de tomate, la nuez moscada y una premezcla de sabor a vainilla y otros alimentos que hoy se están conociendo. Hay que reconocer que los sistemas del Estado, por así decirlo, muchos de ellos, no tienen la capacidad operativa, tecnológica ni de personal para brindar la seguridad a los ecuatorianos de los alimentos que consumimos. Pero la noticia del día seguro causó crisis en tu casa. Esa es la teoría del caos. Se cayó Facebook dejando a tu mamá sin sus frases y piolines, a tu papá sin su teoría conspiranoica favorita y a tu abuela sin sus versículos bíblicos hechos en Paint. Pero también te causó una profunda ansiedad y como cuando Instagram también se cayó. Yo sé lo que sufriste, la ansiedad de no poder publicar esa foto indirecta, casual, por la que te demoraste veinte minutos, te apréndale feo para publicar en tus close friends y le llegue a esa persona incomparable. Encima porque después el objetivo de esa foto no solo te envía un mensaje, sino que solo la ve y te manda ni un fueguito ni nada. En cambio, Brian Charlie 216 viene y te manda el fueguito y una frase cliché bien vergonzosa. Perdón, yo sé que estuvo muy personal esa historia, pero... Pero tranquilos, los servidores de Meta se regularizaron como al mediodía, aunque al parecer esto es parte de los cambios que se vienen en la plataforma. Como el nuevo lado B, la característica de Instagram que reemplazará a los close friends, donde puedes tener un perfil B, ya sabes, uno en el que puedas hacer chistes sobre afrodescendientes y pobres si que te funen, presuntamente. Yo no lo sabía, pero ahora me alegra saberlo. En todo caso, ustedes no dejen que nadie nos fune. Dejen comentarios, likes y suscríbanse con campanita. Vean que les estamos metiendo ñeque. Y si andan felices, que sea así como este perrito. Un gran abrazo y nos vemos en la siguiente.